¡Suscríbete! Pero ahora desearía recordar alguna. La de papeleo que me hizo rellenar. Tuve que hacer un cofre solo para guardar sus infracciones. ¡Y grande! Le enseñé 20 formas diferentes de hacer un cincel en la forja fría. Él me enseña un método más sencillo para extraer alambre y desde entonces ya me llama su aprendiz. Era un capullo. Dios, se lo voy a echar de menos. ¡Eh! ¡Habéis venido! Justo nos íbamos a despedir. Conocí a mucha gente en mis viajes, pero tú eras uno de mis pocos amigos. Eras una de las criaturas más idiotas que jamás había conocido. No esperaba que también fueras la más valiente. Este mundo es más oscuro ahora que te has ido. Lo llevamos a las arenas de Sber. Están en los humedales cerca de la barcaza. Os esperamos allí. ¡No! 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 No dejo dejo de pensar qué tal le quedaría alguna joya al muñón de mi cuello. Quizá algo dorado entrelazado con mis barbas. Estaría la mar de guapo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van! Un agujero. Rey, es más grande cuanto más le quitas. Un agujero. 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 Un agujero.